3.000 árboles entre guayacanes, arrayanes y guaduas, especies representativas del Valle del Cauca, fueron sembrados en el ecoparque del río Pance en una jornada realizada por la gobernación del Valle del Cauca en el marco de la celebración del Día Mundial del Árbol. Tenemos un compromiso en nuestro plan de desarrollo, Valle Invencible, y es sembrar 8 millones de árboles en las cuencas hidrográficas de la región y avanzamos en esa tarea. Con las jornadas como esta, de sembrar 3.000 árboles en la ribera del río Pance. Desde muy temprano los caleños que buscaban un rato de esparcimiento a orillas del emblemático río Pance se sumaron a la iniciativa. Es una actividad supremamente importante, no solo porque ayudamos a que la tierra vaya regenerándose, sino que también enseñamos a nuestros niños qué es lo que deben hacer para seguir ayudando a la naturaleza. Los niños fueron los más entusiastas en la jornada y atendieron las indicaciones de los gestores ambientales de INSIVA. Lo más importante es que el árbol quepa bien en el hueco, y si no quepa bien, pues quitarle un poquito y después ya echarle un polvito blanco que es para que las hormigas no les se les dañen las raíces. Con jornadas como las impulsadas por la gobernadora Clara Luz Roldán, se contribuye a la recuperación del ecoparque del río Pance por un valle verde y sostenible.